Bueno, este video, tu grabaron eso, lo de la Nati cuando se fue a operar, para no caer panzonas? Si! Ah! Extraño! Que si? Paquetá, mano! Paquetá! 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 No, que le habla mucho todavía por teléfono. Volta su agua pura. La Morelia, mira tu a gritarle. Pues si, pero Nati, que onda entonces ahorita que? Cuídate! Lo que pasa es que se me infectó. Va! Y por que crees que se me infectó? Si! La Morelia no hay cierto! Mira! La Morelia misma dijo que ella también cuando la vez pasada, te acuerdas? Es pintura de peo. No esperó ni los 8 días la Morelia vos. No, esta pintura de peo. Ya anda orando a coger. Porque le urge, mira. Y eso es malo. Eso es malo. Lo que pasa es que eso hace mal aunque la Nati se lo imagine. Porque la Nati gana de coger. Porque ella ya me lo preguntó. Me dijo, no, y de cuánto tiempo es la dieta? Le opere 40 días le digo yo. Ay no es mucho! Tiene que ser 3 meses porque es operación. No es mucho más. 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 Ya el viernes a justo 10 días ya voy a poder chimar de eso. No, porque estaba diciendo. Es que lo que pasa es que a mí me dijeron donde me operé que a los 10 días que me quite los puntos. Ya puedo volver a mi vida normal. No es mucho más. No es mucho más. No es mucho más. No es mucho más. Ahí dijeron cuando usted ya se sienta bien y yo ya me siento bien. Se le está subiendo la panza. Mostralo, 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 mostralo. ¿Quién se puede mostrar? Es pequeñita. No, 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 no. No hombre de un 0 a 100 acercártela de un solo. Pero como ella ya se siente bien. No hombre acercártela, no, alejálo. Acercártela. Está cerca que es. Para que se miren más. Me quiero ir a quitar los puntos porque yo quiero chimar la morelia también. ¿No hacía chimo ya? ¿Ya? Ya. ¿Para que ya more? Ay Dios. ¿Cómo es que cómo lo tiene infectado? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el burro le anda diciendo que lo va a quitar ya para hundírsela. Ajá. ¿Y yo por qué? Mira la carita. No, no es así, no es así. Ustedes me meten a mí a mujeres. No están los hombres. Esta es una mujer que mira hijo de sus cañales. No, yo no muchachos. Por eso. No. Yo no tengo nada que ver con Marcos. Diga. Ya no. Ya no. Yo quisiera probar otra de Marcos. Dice cada rato. No digas que no. Bien porque ayer así le decían. Marcos. Vamos le decía. No. No, no. Así le decían. No, Marcos. No. Marcos. Esa madre te va a agarrar dolor de cerebro ¿Qué? No me vas a rir lo que digo la nata No, yo no estoy chimando Es que la nata es igual que... Ahí tres capas te volaron Ah bien, ahí son siete capas Ahí uno se las que vos, el derecho aquí Para que sí, es casi una operación normal Ahí si tenés maduro te lo van a abrir y te lo van a volver a comer Ah, así es? Deja de ser caliente No, no, no hay nada, mucho más que no se caso también Mira, es caliente, es caliente Mira, a ver, hasta en los videos se ha dado cuenta de que no se ha calentado No, a propósito Ha, una cara que se me apretan en pleno chiquili con ahí la tripa para afuera No, no, suba la tripa Y si, no, suba la tripa con el maj rapport Es que se le cambia Uều ande la fecha de la fecha que le echas para aquí Por aquí le vas a salir Ahora no es caliente ¿Porque te hacen malos golpes? Que se ponga a él y quiere venir a él Es que por ojo tiene la nati así bien colorado Porque no es que se me abrió Y hasta una materia gris Y la Natalia toda débil Se mira vos, mira Bien Ese ya te va a hacer moto, es como la siente en la noche Si lo vieron más No, no contaron con pelón Que la siente Es el nombre Eso si es malo Es malísimo La Natia es bien netia Es que como le pica Oye la Natia es bien netia también Como le pica Es diferente porque yo ya no puedo quedar embarazada Tiene algo que se le chupque No es que se ve No puede quedar embarazada porque después Pobrir esa embarazada A mí tenía que tener Reposo porque A ella dice que unos anillos Dicen que le iban a meter Y si esos anillos no quedan bien Se van a aflojar Cuidate porque los anillos están a romper Que fue lo que te puse Es que me puse los ligamientos De las trompas de la matriz Sí, eso está como así Y aquí le pusieron ¿No has visto? No, no, no Esos cortan la trompa No has visto así en el cuerpo humano De la mujer Así está la matriz Y ahí las amarran Los anillos las amarran así Y eso con el tiempo corta Los corta Entonces ya no puede quedar embarazada Porque corta Y... O sea que eso para mientras Se te quedaron tocados Ahí con el tiempo Pero no te duele No se pone un anillo apretado Eso me explicaron a mí O sea te va a quedar ahí Y ya de ahí te va a cortar La pita en un palo Ajá O un alambre Cuando uno pone un alambre en un palo Más pesado va a cortar Pero ha sido bueno Mira que toda la matriz La había quitado Y en esto es tanto puyón Se lo juló Sí porque para eso se ponen uno a veces De que para que mientras que no Que un par de añitos Ah no pero ese es definitivo Ese no es Porque cuando hace eso Que lo amarran las trompas de la matriz Entonces ahí ya no... Y si uno quiere se vuelve a operar Y ya puede embarazarse otra vez Pero así como yo ya no O se la desatan a puros puyones A puros puyones Pero eso es lo que quiere la Nati Porque por eso es que tiene... ¿Quiere que no quede otra vez? Quiere desatar la puyón No hombre pero es que no es por chimar Es que yo también No es por chimar Y ella dice mira como le dejó La mamá bien bergueada No Porque ese día ese que salió Llegó a la mamá No, no salió Cuando Brian quería ir a tocar la puyón ¿Para que se cubre? Para ese día dentro estaba... No, no más llegó Brian y salió A traer lo que dejó a Brian Llegando eh mamá No Este... Y salí a traer lo que dejó Brian Y me pipa de aquí Si quieres que te quites la panza entera Y si Ella quiere que ande toda La casa se era puesta aquí Toda chuca ahí pues que antes Tú bajaste... Miren, miren Vio que tú eres el que se tira pegos Cuando estamos grabando miren Vieron, ahorita se lo tiró él No seas pajero Antes te lo tiraste vos coche Miren solo ese Así es eso eh Aquí vienes No A la nube A la nube Vieron va y ustedes Métale camorra por planchero Camorra 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 hombre Camorra porque él hace que se tira los dedos engombados Camorra Camorra van Que te lo tiraste Yo cuando me tiro uno Truena vos así como me lo tiras ahí Exacto Y se va a oír en el micrófono Amorra Mucha gente Se busca hombre Déjale el pe ¿Qué estás esperando? Ya pero ya Todo lo que me duele la cabeza ¿Para qué chupaste? Amorra Yo lo chupé vos ¿Para qué jugador se anda tirando pedo y estamos grabando? Para los yonos vivos Puro cuello Mírala Mírala Es doña pelada Vaya Vaya Camorra 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 Miren el pelón como le quiere pegar Miren tío No hombre Conocer que le va a tener Ay mi mamá me contó Que así se hizo el día una mujer Cuando mi papá se fue a pegar Dicen que no se le podrió por fuera Por fuera se le miraba seco Y cuando miraron Oye pues dice que cuando miraron Dicen que la mujer se rascaba Y se rascaba Cuando fueron a ver Dicen que le salió una puntita Que una señora A ver como fue Que le dijo a este vaso Un gusano le salió Un gusano le salió Le salió otro gusano Después se le fue cogiendo por pedazos de la cuca Ahí pues Te fue a dar hasta el cambio Es que ella lo agarra de chiste Pero la muy chula Come al chorito ¡Cueme fuego! ¡Cueme fuego! ¡Cueme fuego! ¡Cueme fuego! Es una camorra También una camorra ¿Entendete? ¡Cueme fuego! Agarra una Nati hombre Mira como escúmese ¡Que me pegó duro! ¡No se pasen segundo! ¡No te pegas duro! ¡Escúmela! ¡Escúmela bien! No te pegas También el otro día Que me dieron camorra yo miré que fue con manche y rapto y así me agarraron yo no te pegué duro pero si no te pegaban me iban a pegar pero ellos lo dicen por qué razón no no estando no 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 de ahí al hospital yo que me diga me hace mal comer pero si es terca va a comer como es pero yo solo una vez comí huevos pero ese es malo y bruta y dice que cuando salió de los hospitales comer chorizo, comer huevos lo que quería comprar es neobol echarse neobol ahí ve la quiero poner marco para que cuando ya no salí me comí un taco porque dijeron que cuando no salga voy a decirle a ver un neobol va de 110 no me voy a decir como a piensar que chichipín hay que echarle nati pero o sea si te vas a echar chichipín tenes que estar así solo en ropa interior pero vos misma le puedes echarle ahí le quería echarle el marco ropa interior de así no porque si no se van a manchar todo porque tengo que estar así ve para que me seque hacia la orilla de la calle anda ponete y cuando vean ese video voy a echar su taco de ojos vaya a ver usted es la que ve cabecita telecamorra si es como la mamá está guardando lienta si mi jodida la bella no se vino a trabajar pero es que la natalia es bien terca es que es con más que le hable uno lo sencillo lo tiene en las cartas si por su calentura ella la que come huevo que no se quede ya ves ah re onda muchachos yo soy chingador muchachos los coches vayas pala como te partieron la cuchampera como te partieron la cucha con playera no te pagan dice braga ella te la regalaron ah Marcos tenia una igualita mira pues si yo le diera mi playera a la natalia le queda hasta un más grande me dísela me dísela bien dije yo me dísela me dísela no ni verga a mi aquí me llega me dísela me dísela me dísela ahí lleva un mordeo un mejor para ellos ahhh si le queda más grande la otra cámara ah bien casi si istia no te vi coja rojadera coja rojadera asi que es el cuanto de la bicicleta ahh de la bicicleta ay guácala ese es el cuento de ahí de la bicicleta de la melaza ay guácala porque hay que añonga sino decida guácala a 무�atos no le va a dar par de ace esta al gato ahí se dice guácala a mas con ganas de los samos nombre y la nati si le va a pasar algo por su cabeza por tercera le va a pasar algo por mi vida te ha dicho bryan varias veces pero lo que no lo has dicho yo por mi herida bien me preocupo pero te va la onda no me duele no se me olvidan que la seco no de veras por eso te olvidas de ahora si te destraban la teca unos anillos y miras que hacer no hombre porque si no te cuidabas eso un gran gusano un chorizo va a salir chorizo una boda lo que tienes que hacer es cuidarte porque si no te puede caer cangrina y cuando uno se muere empiezan por el mero mero donde tienen entrada para ver si no cargo uno ahorita no hombre es para que pongas tu parte también sino de ahí te vamos a ver el mal y nadie quiere si yo pongo mi parte a mi que se me hace que tal vez te dieron leche de coche y a mi que se me hace que tal vez te dieron leche de coche para que tengo que cuidarme pero en si también tengo necesidad de venir a trabajar y por eso vengo y la comida solo una vez que comí huevo y chorizo ya no he comido cosas así pero aquí está hablando de la comida pero ahí pero ahí ya te dieron consejo a las patosas frijoles